¿Qué es el proceso de la vida? En realidad, ¿qué es el proceso de la vida? ¿Qué es el proceso de la vida? Pues la verdad es que cuando lo pienso es que un poco, de una manera como un proceso como muy natural. Todos cuando somos niños dibujamos, pintamos y a mi siempre me gustó eso mucho, Estaban muchas horas, mis padres me apoyaban y en realidad tampoco tuve que tomar nunca la decisión de ser pintor o ser artista. Simplemente, todo lo que hacemos cuando somos pequeños, yo nunca dejé de hacerlo. Yo creo que estamos en un momento, entre comillas, de transición. Es difícil transmitir, como tú dices, una serie de valores cuando lo que nos llega por la imagen, cuando la referencia puede ser, no sé, gran hermano, por ejemplo. Antes la gente tenía como objetivo ser pintor, que si tú eras un buen pintor, al final te hacías famoso. Ahora el objetivo es ser famoso. En realidad se han perdido un poco el proceso, lo que busca la gente es el fin y no le importa ese cambio. Esto es un poco exagerado, evidentemente, pero sí que es una idea que te hace que pensar. Entonces creo que se ha perdido el valor del trabajo, del esfuerzo. En definitiva es un ejercicio de resistencia, ahí se busca todo lo que sea como muy espontáneo, muy fácil. Entonces yo creo que esto dice mucho de ese ejercicio de lentitud que tiene mucho que ver con la creación, con la pintura, con la mesura y las cosas bien construidas que me echan, ¿no? Entonces, sin duda que hay de todo y siempre habrá de todo en todos los campos. Y yo siempre no dejo de perder la fe en la gente joven, en definitiva, es la que tiene que dar un punto. El que pinta lo que vende, el artista es el que vende lo que pinta, ¿no? Es una manera de resumirlo, pero fíjate que ya son dos aspectos distintos. Ya ahí tiene que ver con la comercialización y todo eso. Efectivamente, es muy fácil. Y a lo mejor yo vendería muchísimas más obras si a lo mejor me dedicaría a hacer catedrales, me dedicaría a hacer huertano o me dedicaría a pintar, no sé, nazareno. Pero es otro tipo de historia, no tendría ni el mismo autoestima ni el mismo respeto, ¿no? Entonces, cuando tú vendes una obra de arte en la que has echado el resto, en la que crees que no es una obra fácil, no. No tiene por qué ser dura de manera natural, simplemente que no es fácil de decir, porque tiene mucho que ver con el ser humano y con muchas cosas que a lo mejor no nos interesa. Pero cuando eres capaz de vender una obra de esa, te sientes mucho más desarrollado y es verdad que es cuando te sientes artista, ¿no? Un poco el eterno debate del centro, la periferia, que siempre en el arte se ha dado, ¿no? De cómo los artistas, en definitiva, se forman en la periferia, siempre tenían que acabar viviendo en el centro, porque era donde estaban las grandes galerías, ¿no? Yo creo que eso ha pasado a otra historia, ¿no? Tú puedes seguir creando en un pueblo perdido, en la serranía de Soria y trabajar en galerías en Nueva York, en Tokio, en Londres, ¿no? Y, pues bueno, Internet nos da eso. Y yo creo que es lo bonito, el poder llegar a mucha gente sin tener que específicamente contar con un espacio físico. Una apuesta que, en definitiva, es una apuesta arriesgada, pues sí, pero yo creo que ahí radica un poco el interés, ¿no? Y también es bonito, ¿no? Y me parece interesante también, como se suele decir, la cuadra de artistas, que sea una cuadra de artistas con mucha potencia. Yo creo que eso también dice mucho de las expectativas del porqué. Pero en definitiva, no es solamente una frase eso de Internet del futuro, sino que es la realidad. Y es la realidad con la que nos tenemos que encontrar continuamente. O sea que me parece que la idea es buena y simplemente esperemos que se consolide, ¿no? Que se vaya consolidando en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!